Julia Medina celebra su victoria en Tu cara me suena 11 cantando junto a Conchita. Su imitación fue tan perfecta que dejó al público y al jurado impresionados, logrando unanimidad por primera vez en la temporada, según reporta Antena 3. Como tricampeona, Julia repitió su actuación de por las ganas, esta vez acompañada por Conchita, creando un momento mágico e inolvidable.